El mundo gira, da muchas vueltas Hace lo que quiere A veces la tristeza puede contigo Todos tus sueños, todo lo que amas Desaparece y no sabes Qué hacer para seguir luchando No te quiero ver llorar No te quiero ver sufrir No te quiero ver llorar No te quiero ver sufrir No te quiero ver llorar No te quiero ver sufrir Vamos a bailar Vamos a soñar Un buen día un tío aparece Loco y alegre El universo al revés Si no cae bien a todo el mundo No pasa nada Las flores seguirán creciendo No te quiero ver llorar No te quiero ver sufrir No te quiero ver llorar No te quiero ver sufrir No te quiero ver sufrir Vamos a bailar Vamos a soñar Todo el mundo Todo el mundo somos una familia Hermanos y hermanas Infinidas de cosas para celebrar El amor no conoce fronteras Cruza todas las barreras Hoy es el día para comenzar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar La la ira 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 Ver llorar Solo quiero verte sonreír No te quiero ver llorar Aunque solo sea un poquito No te quiero ver sufrir Dame un regalo tu sonrisa No te quiero ver llorar Vamos a bailar Vamos a soñar No te quiero ver llorar No te quiero ver sufrir Vamos a bailar Vamos a soñar No te quiero ver llorar No te quiero ver sufrir No te quiero ver llorar No te quiero ver sufrir No te quiero ver llorar No te quiero ver sufrir Vamos a bailar Vamos a soñar No te quiero ver llorar 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 Gracias por ver el video